Teniendo esto de preámbulo, ¿qué tenemos preparado para 2018? Para esta edición tenemos considerada nuevamente una inversión superior a los 20 millones de pesos, siendo un esfuerzo importante el que realiza el gobierno del Estado, con una aportación estatal de los 15 millones de pesos gestionado para 2018 y una aportación de casi 5 o más millones de pesos de importantes empresas. Así como la importante participación de fondos regionales y federales del gobierno de la República, como es el caso del Fondo Regional para la Cultura y las Artes, el FORCA, Alas y Raíces, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, el Programa Editorial Sorora.